Con plumones de colores y un espejo esta joven crea los más divertidos selfies que te puedas imaginar. Esta joven noruega llamada Helene Meldahl se ha convertido en toda una sensación en Instagram gracias a sus creativos selfies que se toma utilizando una técnica que les dan vida y color. Empecé dibujando sobre el espejo, dejándole pequeños mensajes a mi compañera de cuarto. Pintarlo, me toma menos de 30 minutos, pero disfruto tanto del proceso que a veces pierdo la noción del tiempo, indica. Identificada bajo el seudónimo de mi Rosme, Meldahl pinta sobre un espejo divertidos dibujos en los cuales luego se convierte en protagonista de una genial manera. Pintarlo, me toma menos de 30 minutos, pero disfruto tanto del proceso que a veces pierdo la noción del tiempo. Pintarlo, me toma menos de 30 minutos, pero disfruto tanto del proceso que a veces pierdo la noción del tiempo. Pintarlo, me toma menos de 30 minutos, pero disfruto tanto del proceso que a veces pierdo la noción del tiempo. Pintarlo, me toma menos de 30 minutos, pero disfruto tanto del proceso que a veces pierdo la noción del tiempo. Pintarlo, me toma menos de 30 minutos, pero disfruto tanto del proceso que a veces pierdo la noción del tiempo. Pintarlo, me toma menos de 30 minutos, pero disfruto tanto del proceso que a veces pierdo la noción del tiempo. Pintarlo, me toma menos de 30 minutos, pero disfruto tanto del proceso que a veces pierdo la noción del tiempo. Pintarlo, me toma menos de 30 minutos, pero disfruto tanto del proceso que a veces pierdo la noción del tiempo.